Firme con esto, la misma modalidad. Bueno, se han ido agregando distintos puntos del país con los cortes. Hoy al mediodía, por lo que hablan, habría ya un desenlace de esto. Y si no, va a seguir por tiempo indeterminado. O sea, todos los cortes están con la misma posición. Yo estoy en un grupo donde metieron a todos los cortes del país, nos estamos comunicando y, bueno, lo que voy rescatando es que están todas con la misma posición. Esto hasta que no dé una solución, no se va a levantar. Estaba viendo, bueno, que están haciendo parar a todos los camiones que pasan por el lugar por un rato. Hoy, ya desde anoche, empezamos a tomar la metodología de todo camión que pasa, se lo para para que colabore media hora, 40 minutos. Sin problema, los muchachos todos paran, no tienen problema por parar. Es decir, no hay ninguna reticencia en cuanto a demorar 15 o 20 minutos, ¿no? No, para nada. Porque lo que uno hace es pedírselo de buena manera y los muchachos colaboran. Aquel que no quiera parar, si quiere seguir, sigue. Pero la realidad es que todos paran, porque entienden que el pedido es justo y que en realidad no estamos cortando la ruta. Esa es la realidad. Gustavo, bueno, de haber una mesa de conciliación el día de hoy, el desenlace seguramente va a ser a la tardecita quizás. Y suponiendo que sea positivo el reclamo de ustedes, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cómo se va a controlar de que de verdad todos cobren la tarifa que están pidiendo? Bueno, yo creo que la posición que hay es que el ente regulador sea AFIP. O sea que entonces ahí tendrá que ser AFIP quien se encargue de esto, hacer los controles que correspondan y castigar a aquellos que no paguen lo que tienen que pagar. No hay posibilidad de hacer alguna boleta trucha, como quien dice, si me permitía el término, ¿no? Seamos sinceros, hoy quién no hace una boleta porque si no, no le dan los costos, no le dan los números. Si a mí me preguntás, quien tendría que cobrar los fletes sería AFIP, descontar lo que nos tiene que descontar en base a impuestos, y lo que resta, cobrarlos nosotros. ¿No se hace ese cargo directamente? Exactamente, directamente AFIP que nos pague. Más claro que eso, digamos. Más claro que eso, AFIP va a cobrar y va a recaudar lo que tiene que recaudar, lo real que tiene que recaudar en base a fletes, y nosotros cobraríamos lo real que es en base a tarifa. Por último, todavía no hay ningún ente regulador que sea acercado, siguen autoconvocados. Nosotros seguimos autoconvocados, sí. Así que bueno, la realidad es que no de las entidades, yo no tengo novedades de que se haya acercado ninguna. Ahí recién me estaban comentando que FECOTAG había hecho alguna declaración en algún diario, no lo he leído, ya voy a buscar algún diario para leerlo, interiorizarme a ver qué es lo que estaban planteando ellos.